Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ecuaciones diferenciales con problemas con valores en la frontera Séptima edición de los autores Danny Gersiel y Michael R. Kuhlen Capítulo 2. Ecuaciones diferenciales de primer orden Ecuaciones homogéneas Capítulo 2.5 Soluciones por sustitución De los ejercicios 2.5 voy a resolver el numeral 7 El enunciado de este ejercicio es el siguiente Resuelva la ecuación diferencial homogénea dada usando una sustitución adecuada Antes vamos a leer los siguientes apuntes antes de resolver el ejercicio Función homogénea Si una función f tiene la propiedad de que al evaluarla en t de x y t de y Es igual a t a la alfa por f de x y para algún número real alfa Entonces se dice que es una función homogénea de grado alfa Ecuación homogénea Una ecuación diferencial de primer orden en forma diferencial Se dice que es homogénea si ambas funciones coeficientes m y n Son funciones homogéneas del mismo grado Para resolver este tipo de problemas he diseñado un procedimiento Para probar que una ecuación diferencial de primer orden es homogénea y luego resolverla Se procede como sigue Primer paso se escribe la ecuación diferencial en la forma diferencial Segundo paso se muestra que las funciones coeficientes m y n Son homogéneas y del mismo grado de homogeneidad Tercer paso se hace un cambio de variable adecuado efectuando alguna de las sustituciones siguientes Cuarto paso se resuelve por separación de variables la ecuación diferencial obtenida para u o para b Y quinto paso se restituye a la variable original La solución se puede dar en forma implícita o en forma explícita Se da en forma explícita si es posible de una manera sencilla despejar la variable dependiente y Ya estamos preparados para resolver nuestra ecuación diferencial Aquí se tiene la derivada de y respecto a la x despejada La ecuación se podría resolver A partir de aquí Dividiendo por ejemplo cada término de la fracción entre x Y entre ese mostraría Que esta ecuación diferencial tiene la forma Y' Igual a f de y sobre x Que es una ecuación diferencial homogénea de primer orden Sin embargo yo la voy a resolver siguiendo los pasos del procedimiento Que se enseña en el libro de Sill Esto es, escribimos la ecuación diferencial en forma de diferenciales Observemos que aquí está primero El término con la diferencial de x Escribámoslo así Luego el término Que involucra a la diferencial de y Ahora mostremos que efectivamente La ecuación Es homogénea Comparando Esta ecuación Con la forma general Se deduce que el coeficiente de la diferencial de x M En las variables x y y Es igual a y menos x Entonces Al evaluar esta función En t de x Y t de y Se obtiene T de y Menos T de x Y al factorizarla Por t Da igual a t que multiplica A y menos x Pero y menos x Es M Entonces esto es igual A t por m De acuerdo con la definición Esto indica Que la función Es homogénea De grado 1 La función coeficiente De la diferencial de y N Es igual A menos Y más x Observemos que aquí en la forma general hay un más Y aquí tenemos un menos Entonces al evaluar esta Función En t de x Y t de y Se obtiene Menos Y de t Pongámoslo así Más t de x Factorizamos aquí por t Y obtenemos que es igual A t Que multiplica A menos Y más x Y el factor que tenemos Dentro del corchete Es n Así que esto es igual A t por n De tal modo que la Función n También es Homogénea De grado 1 De homogeneidad Esto muestra Que la ecuación diferencial Que vamos a resolver Es Homogénea Hacemos la siguiente sustitución Sea y Igual a u por x Entonces La diferencial de y Es igual A u por la diferencial de x Más x Por La diferencial de u Ahora sustituimos estos valores En la ecuación Y obtenemos Y igual a u por x Menos x Diferencial de x Menos Y Más x Por la diferencial de y U de x Más x Diferencial de u Esto igual a cero Factorizamos aquí por x Y aquí también Ahora si tomamos a x Diferente de cero Podemos dividir Cada uno de los términos De esta ecuación Entre la x Para obtener U menos uno Diferencial de x Menos U más uno Por U diferencial de x Más x Diferencial de u Esto igual a cero Al suprimir los paréntesis Se obtiene lo siguiente Ahora cancelamos Este término Con este término Son inversos aditivos Y escribimos lo que queda Observemos que todos los miembros del miembro izquierdo Son negativos Y en el miembro derecho Tenemos un cero Entonces Al multiplicar Cada término Por menos uno Todos nos van a quedar Positivos Hagámoslo Ahora Asociemos los términos Con diferencial de u Y los términos Con diferencial de x Nos proponemos Separar variables Este primer Factor De este primer término Lo podemos Factorar Por x Y procedemos A separar Las variables Los términos Que involucren La variable Dependiente u Se escriben En el miembro izquierdo Y los que involucren La variable Independiente x Se escriben En el miembro derecho En resumen Al hacer la sustitución Y igual a u de x Perdón a y Igual a u por x Obtenemos Una ecuación diferencial Equivalente a la original Pero ahora Pero ahora la variable Dependiente es la u Y la variable independiente Es la x Y la ecuación Que se obtiene Es de variables Separables Y la podemos Resolver Utilizando Ese método Siempre sucede Que al hacer Esta sustitución En una ecuación Diferencial De primer orden Homogénea Perdón Se obtiene Una ecuación De variables Separables Integramos En ambos lados De la igualdad Esta integral Es Menos logaritmo natural De x Más Una constante Integración Llamémosla C sub 3 Ya integramos El miembro derecho Ahora integremos El izquierdo Para resolver Esta integral Expresamos Cada uno De los términos Del numerador Entre el mismo Denominador Es que da La integral De u Sobre U al cuadrado Más uno Más uno Sobre U al cuadrado Más uno Y a su vez Expresamos esto Como la suma De dos integrales Para resolver La primera integral Multiplicamos Y dividimos Por dos Entonces queda Un medio De la integral De dos U Diferencial de U Esto sobre U al cuadrado Más uno Y por qué Hacemos esto De esta forma Porque así Queda en el numerador La diferencial Del denominador Y eso es igual Al logaritmo Natural Del denominador La segunda integral Es igual A arco tangente De u Y esta es Y esta es la Antiderivada De este Miembro Izquierdo Ahora se Procede A restituir A la Variable Original Aquí tenemos Que u Es igual A u Por x De tal modo Que u Es igual A y Dividido Entre x Entonces Cambiamos Acá Multiplicamos Todos los Términos De esta Igualdad Por 2 Reescribimos O renombramos Esta constante De 2 C sub 3 Como C sub 2 Pasamos Este término Al otro lado De la igualdad Aplicando Una propiedad De los logaritmos Este 2 Que multiplica Al logaritmo Lo pasamos A multiplicar Al exponente Del argumento Del logaritmo Y aplicando Otra propiedad De los logaritmos Esta suma De logaritmos Naturales La expresamos Como el logaritmo Natural Del producto De los argumentos Cancelamos Este 2 Que multiplica Esta fracción Perdón Esta x A la 2 Que multiplica La fracción Por esta x A la 2 Que la divide Siempre y cuando Pues x Sea distinto De 0 Y como ya Hemos terminado Reescribimos Esta constante Como C De tal modo Que una familia De soluciones Uniparamétrica De esta ecuación Diferencial Homogénea De primer orden Es esta Yo digo Que es una solución Y no es La solución Porque pueden Haber Otras soluciones Pues esta ecuación Diferencial Es No lineal De esta manera Concluye La solución Del ejercicio Les recomiendo Que se suscriban A mi canal De youtube Y una vez Suscritos Hagan clic Sobre esta Campanita Para que a su Correo electrónico Les llegue Una notificación Cada vez Que yo Publique Un video Nuevo Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Y ánimo